Hola mi gente guapa, ¿qué tal? Os voy a hablar de líquidos enmascaradores, los tres que yo tengo, los tres que yo conozco Vaya tela No sé si es que yo los estoy usando mal, yo no sé si es que hay que dejarlos secar 50.000 años El caso es que me quedo con un súper ganador Si alguien conoce líquidos enmascaradores y me quiere recomendar alguno Súper guay, porque me gusta muchísimo como queda, me gustan mucho las acuarelas Entonces vienen muy bien para las acuarelas Así que nada, os voy a enseñar tres y espero que os sirva este vídeo de alcohol, ¿sabes? Bueno, llevo mil años esperando que se seque este, o sea el segundo que, a ver si lo veis El resto está seco, pero este es... Todavía se queda pegado Lo voy a intentar secar con esto, no acercándolo mucho Yo creo que se derrite un poco Voy a ver si dándole un aire ¡Qué diversión! Esto como para unas presas, vamos Estoy soplando Qué guay, tío Bueno Este no se ha secado del todo, todavía Ha pasado un montón de rato, me aburro Así que no voy a hacer la prueba tal cual Tal cual, con eso un poco húmedo, pero bueno, me la juego Y voy a probar estas Estas acuarelas que tienen una pinta bastante malilla De Royal Langnickel No sé, me da otro aspecto en la tienda cuando las compré Pero... Tienen pinta un poquito mierder ¿Vale? O sea... El pincel que venía aquí era un poco caquilla también Un rollo Pero bueno, voy a ver cómo queda el papelito ¿Vale? Voy a usar los azules para variar un poquito de los colores que suelo utilizar No me gustan nada estas acuarelas, eh Bueno, mira, lo voy a secar Ay, joder de Dios Bueno, ya está esto seco Y voy a acercar esto a ver Si podéis apreciar los restitos que deja Que no sé si me gusta o no, la verdad Queda un poco raro Deja como el pigmentito Que es que no sé yo esto De qué leche será Pero deja como la pintura a zonas, no sé A lo mejor queda bien, ¿no? Como para hacer un efecto así diferente No sé si me gusta o no me gusta, la verdad No sé, tengo que probarlo Haciendo otras cosas Y ahora, bueno, voy a intentar quitar el primero este ¿Vale? El de molotov Molotov Allá vamos Esto se puede hacer o con el dedo O con una gomita de borrar Ojo que la gomita no manche Porque yo me he cargado algún que otro dibujo haciendo eso ¿Vale? Debería quitarse todo un poco junto ¿Vale? A ver si puedo quitar una esquinita Vale, qué bien ¿Vale? Es que al rasparlo Lo que hago es teñirlo con el mismo color azul de la mierda Con el mismo color azul de la máscara esta Entonces voy a probar con una gomita O sea, la típica goma normal Pero es que me gustaría que se pudiese quitar todo de golpe Porque así es un fastidio Y esta goma se me está gastando Y casi no hay Bueno, se... Con el dedo no lo quiero hacer Porque como veis se queda el color Y es una caquilla Bueno, vamos a probar otro Este, el que no se secaba Vamos a ver qué tal sale A ver si sale de golpe Pues no A ver por aquí Es que está tan pegajoso Qué asco Parece como moco Y a ver este A ver el de Talents Este es el mejor Vale, esto así es como me gustaría poder quitarlo siempre Así Esto es lo suyo No volverse loco ¿Vale? ¿Veis que sale de golpe, no? Esto es un buen líquido, un mascarador ¿Vale? Este es cómodo porque sí Pues es como un rotu ¿Vale? Como el típico edding Además, así Punta de edding total ¿Vale? Es cómodo Esto es un rollo Porque tienes que estar con el pincel Pero bueno, tiene la parte buena Y que tiene... Puedes usar un pincel más gordo O más fino Y este es genial Para zonas finitas, finitas Por la punta que tiene Pero tarda como medio siglo en secar Entonces Pues es un rollo Voy a quitar todo esto Viene en alemán En inglés Y en francés Muy bien Dice que se quita fácilmente Sí Se quita fatal, ¿eh? Buah Y ya se levanta el papel Con la goma Parece que mejora A lo mejor he echado mucho, ¿eh? Porque el que se quita peor es este de arriba Mira, mira, mira Así, bien, 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 bien O sea, puede salir... Ahora mismo puede salir fuego De mi dedo Mira, la parte de abajo se quita mejor Es la de arriba Pero porque estaba como más reseco Estaba un poco rarito Entonces esto se lo vamos a perdonar Porque... ¡Acepta mi culpa! Joder, vale Y a ver esta parte, el moquete este Si lo conseguimos quitar bien Porque... No recordaba que se quitase tan mal Es que hace bastante que no lo uso, la verdad Mira, con el dedo Se quita bien Lo que pasa es que, claro Hay que tener cuidado Porque... Mira Ahora tengo el dedo un poco sucio Y lo estoy estropeando ¡Me estoy cansando! ¡Me he harto! ¡Ah! Me ha largo el dedo ¡Ah! ¡Dieja! ¡Ah! ¡Ah! No puedo Me pongo ya los nervios A lo mejor echando menos cantidad Pues es más fácil Creo que mañana voy a hacer otra prueba Porque ahora ya no me da tiempo ¡Joder! ¡Me he harto! Buah, la he liado Bueno Para que veáis más o menos El efecto mola un montón El que se quita fácilmente es este Desde luego es el super guay ¿Vale? Es el super guay No recuerdo cuánto me costó Pero os voy a dejar enlace de los tres Yo el que más os recomiendo es este De momento Voy a tener que hacer más pruebas Bueno, esta parte la voy a poner rapidita ¿Vale? Para no aburrir Y estoy probando en un papel de acuarela Que es sin rugosidad O sea, que es totalmente liso Entonces a ver si tiene un poquito de diferencia ¿O qué? Porque no sé Por probar algo distinto Estoy todavía con las acuarelas Estas guarrindongas Que no me gustan No me gustan nada O sea, cero Claro Que cuando he comprobado lo que valían Valen cinco euros Entonces a ver No se puede pedir más Sí que es cierto Que a lo mejor Para proyectos En los que quieras darle un toque extraño Al color Pues van bien Porque son muy raras Bueno, como veis aquí Estoy intentando quitar Voy a probar el primero El de molotov Y bueno Me gustaría que se quitase Como el de Talens Así Tirando de la capa Pero no va así Entonces Hay que recurrir a una gomita O con el dedo Pero es que lo que me parece Es que se ensucia el papel Entonces luego no se consigue El blanco Que a mí me gustaría Voy a probar con el Con el segundo Que es el El del pitorrito chiquitín Y nada Un asco Un asco Porque yo no sé Si es que hay que dejarlo secar 50 años O qué Pero mirad la diferencia Con el de Talens El de Talens Desde luego Para mí Es el mejor que tengo Así que bueno Estar echándolo Es un poco más rollo Pero puede ser Que los vendan En otros formatos Que no sean Así de botecito Entonces Sin duda Yo con el que me quedo Es con el de Talens Porque yo creo Que es que se quita Como debería quitarse Que fácilmente Los otros dos Pues No Tendré que hacer una prueba Y dejarlo de un día para otro El de Acuarel El del pitorrito chiquitín Porque vamos No me parece Nada práctico Que tarde tanto Y sin embargo Pues En los otros dos Se quitan mejor El de Molotov Pues Yo pienso Que se tiñe un poquito El papel A la hora de raspar Con el dedo Pero bueno Dentro de lo malo No es tan malo Como veis El de Acuarel Que es el del pitorrito Se ha quedado Hecho una Pasta cutre Y asquerosa Así que nada Mi gente Me quedo con el de Talens Voy a buscaros De todas formas Links De todos ¿Vale? Por si los queréis probar Vosotros mismos Así que es cierto Que puede ser Que yo esté haciendo Algo mal O sea Es posible Entonces a lo mejor Hay gente Que le ha ido genial Algún enmascarador Que yo Y que a mí Me haya ido mal Entonces si Si es así Dejádmelo en comentarios Para hacer alguna prueba O aplicarlo de otra manera Que a lo mejor Lo esté haciendo yo mal Así que nada Pues por aquí Mis impresiones chicos Pues espero que os haya servido De ayuda a este vídeo Muchísimas gracias Como siempre Por el apoyo De verdad Os amo muchísimo Y os dejo el botoncito De suscripción Y un par de vídeos Gracias Mi gente Y muchos besazos